Bien, vamos a conversar con el señor gerente regional de transporte, el ingeniero Eber Villar, que justamente el día de hoy se acercaba hasta aquí a la provincia de Viro. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bueno, una problemática que, siendo yo, usted ya está empapándose de lo que tenemos aquí diariamente, la problemática del transporte interprovincial, ingeniero. Así es, yo tomé conocimiento de las publicaciones periodísticas que se estaban haciendo en relación a la discomunidad del público frente al servicio interprovincial. Ese es el motivo por el cual yo estoy venido hoy día a coordinar con la gerencia municipal de transporte y vamos a trabajar a partir de ahora coordinadamente. Cada quien en sus competencias, pero en pos de buscar un buen servicio pasajero. ¿Qué diríamos acuerdos han tomado, por ejemplo, que usted pueda darnos a conocer? Bien, mi tema, en lo que corresponde es, las empresas de transporte tienen una resolución de aprobación del servicio. De acuerdo. Lo que corresponde, yo tengo que exigir su servicio hasta la hora que está aprobada, nueve de la noche, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Más allá de eso, hemos trabajado una agenda para una próxima reunión con transportistas, con la representación de la ciudadanía, con mi presencia como gerente regional de transportes, a fin de tratar de ver puntos comunes, de tal manera que podamos superar y lograr una mejor calidad del servicio de transporte. Claro. Porque aquí ya, bueno, se han dado una serie de reuniones con su antecesora y finalmente no ha habido, diríamos, en la práctica, ejecución de esos acuerdos que se firmaron por parte de los propios transportistas. Yo creo que hay puntos claves que se tienen que ver en esa reunión del día 19 de este mes y son puntos que se pueden concretizar. Puntos como ya se vio por los paralelos que se van a discutir, puntos como la capacitación de conductores y cobradores, porque nos preocupó mucho el maltrato, y algunos otros puntos que pueda concertarse con los transportistas. Aquí la población lo que quiere es competencia. Si bien es cierto, en lo formal, los transportistas muchas veces han argumentado de que no hay monopolio, porque, bueno, son empresas diversas, o ocho o nueve, me parece. Pero, sin embargo, en la práctica, si usted comprueba, no hay más que una sola, diríamos, oferta para el público que es los buses. Si hay empresarios que tienen las condiciones de ofertarles el servicio por parte de la Gerencia Regional de Transportes, no hay ningún problema. Solamente presentar los documentos que exige la norma y se tramitará su autorización. Claro, porque inclusive hay un distrito de Virú, que es el distrito de Guadalupito, donde su alcalde, con sus autoridades a través de memoriales, han pedido que se les brinde esa posibilidad, pero hasta ahora siempre ha habido, bueno, algunos temas legales, entiendo, técnicos, llaman que ya se han ocupado los asientos, una serie, diríamos, de temas que han imposibilitado que esto sea la realidad. Eso, como le digo, yo tengo ahora la política de puertas abiertas. Así es de que, si hay interesados, el señor alcalde puede ir a visitarme o llamarme, o voy a verlo, de tal manera que podamos discutir hasta qué punto la Gerencia Regional tiene competencias y lo podamos apoyar. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo toma usted la unión de los usuarios de Virú, que hoy día hay una convocatoria para organizarse y hacer más fuerte y apoyar a las autoridades en esta gestión? Evidentemente, yo creo que, más que apoyo, para mí es una situación inquietante. Significa que estamos en una situación muy estática, con autoridades y tenemos que salir. Tenemos que ver cuáles son los problemas y atendernos, atenderlos a ti. Yo siempre he dicho, cuando el río suena es porque pidas trae, y si hay unas inquietudes de la ciudadanía frente a un servicio, pareciera no ser lo suficiente que atienda las necesidades de la población, hay que ver cómo damos la solución. Pero hay que darle la solución en el campo, en el terreno. En un escritorio no se puede hacer. Definitivamente. Y hay un tema que, bueno, que usted esté acá, inclusive los propios transportistas, con los cuales nosotros nos hemos reunido, manifiestan de que el señor de Tolanes es serio, no están cumpliendo con su trabajo. Ellos mismos, según manifiestan ellos, han dado órdenes explícitas a sus cobradores, a sus choferes, que no lleven pasajeros de pie. Pero, sin embargo, no se están sancionando los buses que llevan el cobrador de pie. Definitivamente ya ese es mi tema. Como gerente regional, sí, ese es mi tema. Y yo ha dejado dicho acá, en la municipalidad, de que sí voy a reforzar y voy a hacer seguimiento a los operativos. Eso sí, definitivamente ya le corresponde a la gerencia a mi cargo. Y tengo que fiscalizar, como siempre lo he dicho dentro de la gerencia, fiscalizar al fiscalizado. He visto que, según las quejas de los ciudadanos, hay movimiento de pasajeros no en las condiciones que lo establece la norma. Así es que, si lo hacen, hay que sancionarlo. Para sancionarlo, tengo que hacer el seguimiento a mis inspectores. En un primer momento... Tengo que retirar a inspectores y colocar a otras personas más idóneas. Claro. En un primer momento, Tolanes es serio. Significó una esperanza justamente de que esto mejoraría. Pero bueno, lastimosamente, con el paso del tiempo, como que ha ido decayendo, diríamos, el sentido que tiene Tolerancia Cero. Sí, como le digo, estoy tratando yo de recuperar niveles de eficiencia en la gerencia y espero en el menor tiempo posible hacer ese trabajo. Bien, entonces, el día 19 está convocatoria. ¿Dónde va a ser todo esto? Acá, en la municipalidad de Viro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esperamos mantener el contacto, dado que a veces los usuarios, ¿dónde recurren más rápidamente a los medios de comunicación para así sentir su queja? Y nos gustaría a nosotros trasladarla, pero con evidencia, ¿no? Como usted mismo dice, yo creo que es la forma correcta, el número de placa, en fin, los mayores detalles que podamos alcanzar para que ustedes puedan hacer una mejor labor. Así es, yo le agradezco mucho por esta entrevista y que me permite también saludar a toda la población de Virú y decirle que vamos a seguir trabajando en este asunto. Muy amable, gracias. Gracias.